El coronavirus sabemos que está implacable o imparable en estos momentos y hay uno que otro caso en Europa, en España en particular, también en Japón, se ven casos. Entonces decimos nosotros, vean ustedes cómo esta luna llena puede activar a este virus y estas son las zonas que se verían afectadas. Vean ustedes desde las zonas que están en el Atlántico al oeste de las Canarias llegando justamente por Portugal, España, París, Inglaterra. Bien, por favor a tomar las providencias para evitar que el coronavirus vaya a aumentar y tenemos también en el lado del Asia, vean ustedes, tenemos nosotros, ok, que el coronavirus va desde Shanghái, bueno, más hacia Japón. Aquí tuve un error con la gráfica. Ah, no, perfecto, aquí está perfecto. Vean ustedes, en el lado izquierdo está por Corea y luego está en el norte de Japón por Sapporo y vean ustedes también, entonces es una zona activa para el coronavirus en la próxima semana y la vemos también el coronavirus entre Sidney o entre el este de Australia hasta Nueva Zelandia. Entonces, mis amigos, tenemos una gráfica que nos dice por dónde puede ir saltando o dónde está saltando el coronavirus.